Música Mira, 7 y 24 minutos, estamos más emocionados que el demonio mismo antes de hacer una maldad, porque tenemos en la cabina a Ron Chávez el hombre que además Venezuela Mira, yo te voy a decir una cosa, Ron Chávez, yo lo conocí cuando yo comencé a hacer stand-up Y Ron era cadete, no, Ron era cadete de la Guardia Nacional Antes, fuiste estudiante de la Guardia Nacional Ahora es un actor, comediante, y tiene cuerpo de Shakira Sí, qué cosa tan rara Con las costillitas de Thalía, de verdad No solo eso, sino que De espaldas se ve, Ron Oye, a Ron lo para la Guardia Nacional y de repente un teniente amigo de él de su promoción dice Oye, que en Brita tan rico y Ron dice Ramírez, amigo Oye, Ron Chávez Va para mayor ahorita, los compañeros míos, por cierto Te hago una pregunta, ¿tú has visto unos ojos más espectaculares en la milicia que los de Diosdado Cabello? Mira, confieso que no Claro De hecho, una vez me lo conseguí aquí en La Mega Me pude ver en La Mega, sí Lo iban a entrevistar, creo que era en Onda, no sé Ajá, y cuando te miró fijamente, ¿qué pasó con tu cuerpo? Apreté Claro, claro Pero no apreté de miedo Además que fue frente a frente No de miedo No, no, no De deseo Claro De deseo Yo quería agarrarlo No, diga lo que quería hacer Pero, no, porque todavía No diga Porque es una cosa íntima Pero a veces sí uno dice Pero qué espectacular Mira, aquí tenemos Oye, cuentos de la crita Sí, lo que se viene Lo que se viene Yo normalmente Soy manager, de hecho, también de Clodo Osvaldo, Coby, Brian Atencio Ajá De distintos personajes que yo me encargo de manayar Como me gusta decirlo En esta ocasión, bueno, conocí a un ilustre joven venezolano Que vive en una localidad ¿Cómo se llama esto? Cuando la gente, bueno, parte que De zona popular Zona popular de Caracas Y decidí traerlo a la radio con una sección que él quería compartir Porque el chico lee mucho Él quiere compartir acerca de cuentos clásicos de la literatura Con sus acotaciones Él es una lacrita Entonces, por eso, son cuentos de la crita Así que, bueno, yo me voy un momentico Tengo que hacer unas diligencias y ya Oye, Ron siempre trae unos amigos raros Mire, yo le he conocido a amigos maracuchos Clodo Osvaldo, Coby, Brian Atencio Que es maravilloso Le he conocido argentinos también Poetas Bueno, todo tipo de amigos Tiene Roncha impresionante Tiene corresponsales, amigos en todo el mundo Y ahora tiene a este muchacho ¿Cómo se llama el muchacho? ¿Cómo es que se llama? La Crita, mi nombre es La Crita Un aplauso de La Crita, ¿cómo estás? La Crita porque me gusta Es mi nombre artístico Yo he estado realizando distintos estudios Distinta... He superado muchas adversidades ¿Me explico? Para poder entender Para poder manejar todo este léxico Importante Entonces yo lo que quiero es que la gente Entienda que tiene que conocer Y leer acerca de la literatura Y de la... Claro ¿Sabes? De tal De lo que... Exacto De lo que tal Eso Entonces yo traigo un cuento Un cuento O sea, un cuento que yo estoy seguro Que todo el mundo lo conoce Que todo el mundo lo maneja Que es la historia... La capelucita gorda Mira, esa puede ser una De los cuentos infantiles La sección de los cuentos infantiles Pero en este caso traje Una clásica El Shakespeare De William Shakespeare Que bueno Conocía que incluso hay una película Y toda la cosa Yo voy a hablar del cuento clásico Porque si algo que a mí me gusta Hermano es clásico El doble solapa Tres botones Clásico No, que es moda Es moda otra cosa Hermano Cromeo y Julieta Por favor Entonces fíjate Que es una historia Que se desarrolló en Verona Que como por decirte aquí Como en Katia Entonces corra un sector Un sector de la ciudad Katia Entonces ahí viven dos familias Que son rivales Que se tienen De bueno De problema Culebra Tiene culebra Eso Viste que este tipo Está en la que está Está en la jugada Eso fue en Verona Eso Entonces nada Están los Montesco Y los Capuletos Que como que sean Unos Martínez Y otros así que sean Pérez Eso Martínez Contra los Epa Epa Chau mamá Le gusta Le gusta conectar Directo a la yugula Ajá Ajá Entonces Este tipo Romeo Que es el único Del héroe De lo que eran Los Montesco Romeo El protagonista De todo este De todo este De todo este Veta Claro Si te iba a salir ya Entonces Este tipo Resulta que se mete En una fiesta Una fiesta Ajá La vaina Tenían las espadas Porque era una época De espadas Y toda esa cosa Entonces El tipo Tenía una máscara Se pone su máscara Porque él no lo invitaron Para esa fiesta De hecho se fue a Rosero Con un bicho ahí Llegan a la cuestión Conoce a Julieta Hermano Y eso fue así Que era de la otra familia Claro Ok Yo la conoce La ve Le tira al ñau No Rágata Y los ochos Se enamoran De una ahí De una A pura vista A pura vista Si porque el tipo Tenía la máscara No El tipo le va a dar la máscara Pam Va a dar la máscara ahí Y unos ojos espectaculares Rágata Y la becha así Le reía por allá Por la esquina Entonces nada Se prende esto Por supuesto que Julieta Sabía que su papá Y su mamá No iban a estar pendientes De ese veta No le iban a pendientes Eso como que le estaba El pim pum No como que le comieran el mandado Eso le estaban Entonces nada A mi hija No con mi hija No con mi hija No O sea bueno Lo cierto fue Que con los chamos Se metieron en sendolíos Porque se vistieron así Dieron mamá casano Hicieron el amor No se casaron hermano Que pasa El amor El amor Espere Espere Todo su tiempo Dicho casi ni se tocan En este cuento Entonces nada Se casan escondido Se casan escondido Porque aparece un fly Siempre hay un fly Un cura Dicho en la parroquia Dicho No tal pim pum Llegate Y el dicho por allá En una cuevita Pam pim pum Le digo no el nombre del padre Y tal pim pum Tal Amén Casado Y se montan en lo suyo Casado Me encantó el padre Pim pum Amén Eso Y entonces resulta que llega En una de esas llega otro pana Que le llamaban Mercutio Mercutio Y el bicho Pa no se enfrenta No Le dice no Que te di un reto A duelo a muerte Y el entonces Ah pero que es lo que tu quieres Saca el puñal Pues saca el puñal Oye no me digas Pero se pone fea la cosa Y el bicho No al final Lo cierto es que Le Le Como se llama Que le Se le va al yo-yo Pues Si Le echa A este tipo Le echa Le echa la burra Para el monte Le sapea Y al tipo Lo tienen que desterrar A ese toro Y nadie murió No Hasta ahora Espérate hermano Pero si esta adelantando Lo acontecimiento Yo se que usted conoce Yo se que usted es un tipo letrado Pero la gente que nos esta escuchando Tiene que estar clara Que esta historia Me va a pelo a pelo Nada El chamo lo destierran Entonces le dicen No que te vamos a Te damos yuca O te damos tabla O te damos tabla Y yo no Me doy tabla Y se fue Se retiró de ese toro Y yo no Esta bien Uy pero resulta Que el padre Le dice a esta tipa No porque resulta Que a toda esta Llegó otro tipo Que no se que Con mas plata Y pim pum Y le dice al papá No yo me quiero casar Con su hija Y le dan a la hija No Le quitan la tercia Al perrito de Romeo Y ya casado O sea iba a ser viga Masi Bueno de alguna manera Claro Entonces el fray Que el tipo Estaba pim pum El cura Le dice no aceite Aceite el O sea no aceite Que le ponga aceite Sino que lo Que le diga que si pues A la propuesta de matrimonio Este tipo Y le da un fraquito Y le dice Tómate esto Para que te quede ahí Como en estado de catalexia Oye Ese es el truco El estado de catalexia Para que la gente diga Ah se murió Pero no Pero no estaba muerta Porque la catalexia Es justamente Como la catalexia Entonces La chama se toma la broma Llega Romeo Se enfrenta con el tipo Le da puñal al otro Porque el tipo está ahí Le va a llevar unas flores A su bella Que está Que está mortadela Y resulta Y resulta chamo Que en ese momento Se enfrenta Romeo Ve a la dicha ahí Tirada Tiesa Agarra el fraquito Se tira su veneno La otra se despierta Porque realmente No estaba muerta Oye Y ya lo ve muerto Lo ve muerto Hermano Ve a Romeo Mortadela Y dice Pero por qué tal Y se quiere ir corriendo Y resulta que Desde el dolor Ella agarra Y se mete una puñalada Y ahí se despierta Romeo Chamo Mortadela Mortadela Bueno Se acabó la tarantela Así mismo hermano Así se termina Quedaron mortadela los dos Claro Esa es la versión Que yo tengo La versión que yo he trabajado Es una versión Que estamos estudiando Porque queremos hacerle Algunas modificaciones Para que la gente Cuando la entienda Sienta que el lenguaje No es tan Tan profundo Tan Tan directo al pueblo Tan literato Ahora Fíjate que Se podría crear una mortadela Llamada Romeo y Julieta Mortadela Romeo y Julieta Claro Y enamórate del sabor Claro Incluso me atrevería a decir Muérete de amor Muérete de amor Claro Que te muera con tu mortadela Amortadela Romeo y Julieta Amor Este tipo es un genio Vale Este tipo es un genio Ahí está Ahora fíjate Se me ocurre también Un proyecto social La buena emprendedora De los pensamientos Donde este señor Puede ir a las construcciones Donde haya muchos obreros Y les explique Acerca de De Shakespeare Claro Batiendo cemento Por ejemplo De verdad Mientras se clava Fíjate un chinazo obrero Voy a clavar esto No yo te lo clavo De verdad Oye si Fíjate Voy a echar esto No yo te lo Voy a echar este saco Yo te lo bato Yo te lo meto No Usted está constantemente leyendo No yo lo empujo solo Ah bueno pues Chinazo de grubero Sí Normalmente Me la paso en esa Señor Manuel Me la paso en esa ¿Usted siempre está leyendo? Sí siempre está En autobús En el metro A donde voy Predicando la literatura hermano Eso sí Bueno Muchísimas gracias por su visita Vendré con un próximo cuento A la gente que esté por ahí Escuchando En las redes sociales Del señor que me maneja aquí El señor Ronchada Quien le agradezco la oportunidad Gracias Arroba Ronchada de Real Usted por ahí le pone Cualquier comentario Incluso si usted quiere Algún cuento específico De la literatura mundial Mande botín Ahí está Listo Arroba Ronchada de Real Y en Instagram Entonces esa cosa está Por ahí maneja esa cosa Oye además Ronchada de Real Por cierto Yo no sé si ustedes Lo siguen en Instagram Yo lo sigo Y en estos días Publicó una foto Que le estaban haciendo Un cuadro O sea le estaban haciendo Una pintura Mientras él posaba Totalmente desnudo Con un Oye con una De verdad yo Con un abrir de piernas Que no había necesidad Incomodo para el pintura Claro porque tú puedes Tú puedes posar desnudo Pero abrir las patas Es raro Y yo te digo O sea la pose Yo voy a hacer la pose Y tú la vas a escribir Manuela por favor Verónica en este momento Era algo como así Acostadito ¿no? Ajá Verónica Echadito de mi lado Eso es lo que llaman Dibujame DiCaprio Como en el Titanic O como Miranda en la carraca Ajá Pero con un calorón En la entrepierna Es Miranda en la carraca Con un calorón En la entrepierna Eso es Oye y estos muchachos Que están comenzando a pintar La interpretación artística De la pose de Ron Era con mucho pelo Ah y si tú Te la dijeron Te dieron las pinturas Sí, sí, sí Entonces además El descarado de Ron Dice que esto fue un homenaje A mi padre Que fue pintor Chico, chico Nadie va a venir a su padre Posando de nuevo Con las piernas abiertas Tú lo que estabas Era pelando Exacto Eso fue lo que hice De pagar 1 o 2 dólares Por posar Al fin, chico Lo logré Vendí mi cuerpo Sin vender mi dignidad Es verdad Ahora, ¿te emocionaste Mientras posabas? En algún momento Sí Además eran varias posturas Pero en algún momento No poses No sé si se dice posturas o poses Creo que poses Pero lo que te queremos preguntar Es si Romeo se levantó Ah, no, no, no Ah, gracias a Dios Era en Bogotá, muchacho Era en Bogotá Había como 13 grados De temperatura Así que O sea, no era No, mi novia no está en Bogotá Sino que había 13 grados Qué desgraciados son los hombres ¿Qué pensarán los cadetes De la guardia? Oye, vale Al no ver a Romeo firme ¿Qué desgraciaste usted cada vez? Me pintaron unas buenas nalgas Por lo menos En la milicia ¿Tú te bañabas con jabón de pasta O líquido? De pasta Sí De panela o en polvo Nunca se resbaló Jabón camay Bueno, eventualmente se resbalaba Pero uno con dignidad No se sabían achar Para agarrar su jabón Claro Cómo pesaba el jabón caballo ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eso se te caía en un pie Y podía hacer una fractura Era el Moncler El que pesaba El Moncler Epa, y si tú metes un Moncler En una media Eso es un arma Contundente Tú le tiras un Moncler Sazo en la cabeza Alguien y lo matas No, totalmente Y dura, y dura, y dura Y dura, y dura Con mi Moncler Y dura Y todavía venden Moncler Todavía hay Yo hace poco me bañé Como que me pica la cabeza Oye, vale Por favor Lo quedamos los piojos A esta Venezuela llegamos Oye, me bañé hoy Vamos a hacer algo de publicidad Para tener plata Y comprarlo El champú antipiojo Ni, 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 ni